¿Qué es el perfil del licenciado en informática? El perfil del licenciado en informática es una combinación de informática y empresas. Hay muchos roles vinculados a preventa, postventa, recursos humanos, gestión de proyectos, innovación, gestión de empresas tecnológicas, que no requieren conocimientos tan profundos en áreas informáticas y sí requieren otra formación vinculada justamente a lo empresarial. El objetivo es formar profesionales que estén insertos en el medio y sean capaces de construir soluciones informáticas de muy buen nivel.